¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nowrunner y comenzamos este video estrenando PC nueva, yo no le veo mucha diferencia gráfica, bueno el brillo, se cambia la cámara el brillo se ve un poco mejor, no se ve tan hoja de sierra los bordes, pero después el juego se ve bastante igual, la verdad, calienta un poco más, es cierto, el gabinete no es muy bueno, a ver yo quería el Coolmaster H500M pero no quedaban en stock y no sabía cuánto demoraban, ese tenía buena refrigeración, al final compré uno que es más grande, un Asus Helios, pero claro tiene vidrio de adelante, vidrio templado y el Coolmaster tiene panel de abeja, o sea rejilla, entonces tiene mejor circulación de aire, este como tiene vidrio tiene que chupar aire de los costados, básicamente como el gabinete que tenía antes de un Thermal Tech VU27, que tenía acrílico, no tenía cristal templado, el otro tenía acrílico pero lo mismo, tenía que chupar aire de los costados, y este igual, chupa aire de los costados, entonces tiene más restricción del flujo de aire, pero bueno acá vamos, lo tengo configurado en el AuraSink, lo tengo configurado por temperatura, ahora está en verde, cuando empiezo a hacer estas locuras, ahí se puso amarillo, y si sigo haciendo esta locura, se pone en rojo, automáticamente sube la temperatura del CPU, si hago así, ahí se puso en amarillo, ahí se puso en verde, o sea, en fin, bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy, vamos a hacer el gran reabastecimiento, que dice, la temporada de siembra está al caer, y casi todos nuestros vehículos han visto días mejores, hemos pedido las piezas que necesitamos, pero la entrega está tardando siglos, si pudieras traerlas tú, te lo agradeceríamos muchísimo, bueno, hay que llevar, repuesto de vehículos, tres, yo pensé que eran cinco, por eso agarraste el camión, tres, es otra cosa, bueno, está, uso este, igual ya me queda el remolque, hay que traer, perdón, estoy un sueño, como siempre, a la granja hay repuestos de vehículos, acá, capaz que traigo cinco, ya me quedan dos, por las dudas, a ver, tengo que ir a la tienda remolque, la tienda remolque, yo estoy, ¿dónde estoy yo? acá, tendría que, mmm, y tengo que traerlo acá nomás, si, bueno, si, bueno, si, bueno, si, bueno, si, vamos a, si, vamos a, si, vamos a, si, vamos a agarrar un remolque, opa, se puso un rojo vuelta, vamos a agarrar un remolque de cinco espacios y, vamos a buscar eso, a ver, vamos a monitorizar esto, ustedes no lo van a ver porque está el logo de SnowRunner, yo sí lo voy a ver, ah, o les puedo sacar el logo de SnowRunner, a ver, esperen un cachito, ¿dónde está? eh, este, ahí, ahí lo ven, ¿no? bueno, el C, me gustan 60, 63, 59, la gráfica, la gráfica, no tiene, a ver, la gráfica yo creo que va a refrigerar mejor si la pongo en vertical, voy a ver si compro el adaptador, el cable adaptador para ponerla en vertical, ¿por qué qué pasa? el backplay está tapando mucho el flujo de aire, o sea, no, no, o sea, el calor tiende a ir para arriba y el backplay frena, entonces está quedando todo el calor acumulado ahí, si la pongo en vertical, el calor va a pasar de largo, va a refrigerar un poco mejor la gráfica, el tema, va a ir más calor para arriba, para el radiador que lo tengo arriba, pero bueno, eso es un problema de otro día, bueno, vamos a ir a buscar el, pa, qué sé yo, eso que dormí una microsiesta antes de arrancarle el video, ah, vamos a sacar esto, que queda feo, ah, ahí va Felipe, qué pasó Felipe, qué pasó ahí, pensé que, pensé que no se nos quedaba, ahí Felipe, wow, la vi fea, un poco lejos de la cámara, no, ah, qué tal, uy, 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 wow, lo tiró, yo pensé que se iba a quedar ahí, lo tiró, tampoco lejos soy yo la, 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 la cámara, vamos a bajarlo a 100, ahí, 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 ah, y miren, dónde está, acá, eh, está todo en MS, está todo el máximo, todo el máximo, todo el máximo en Ultra, o sea, más de eso no hay, no tiene Ray Tracing, no tiene, bueno, DLS, eso, para, baja la, la, el control, probé el control, a full, 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 todo en Ultra, y él explica que el DLSS, eso, lo que hace es, bajarle la resolución a las imágenes de fondo, en este caso, es como salgo, en el SnowRunner sería todo lo que son los árboles allá, y todo lo de fondo, una cosa así, si entendí, vio la descripción, pero esto no tiene DLSS, no tiene Ray Tracing, no tiene nada, esto era para dónde, ah, fue por acá, creo que era por acá, uva, uva, ¿llegará sano esto? compraré un remueque de reparación, el reparo, si, si, era por acá, si, esto valía, a ver, tenía que cambiar, ahora 5 tenía que cambiar otra cosa, o dejarlo en oscuro, porque pasa cambiando de amarillo, rojo, amarillo, rojo, está en amarillo, rojo, amarillo, rojo, está volviendo el color de la torre, bueno, vamos, oh, Felipe, ah, ahora que me doy cuenta, te pusieron lente, Felipe, porque ahora ves en full HD, todo en Ultra, o sea, te pusieron lente, Felipe, ¿cómo la ves? Eso, así me gusta, Felipe, así me gusta, bueno, juegos que antes andaba más o menos, ah, ojo, se me está poniendo todo esto porque estoy grabando con el OBS, si yo dejo de grabar, la computadora queda en verde, las temperaturas están, se estabilizan en 40 grados y no pasan los 40 grados, pero, claro, el OBS está consumiendo recursos, porque como estoy grabando ahora en la máxima calidad posible, el OBS está en el modo calidad extrema, o sea, que grave a la mayor calidad también, la tasa de bit está al máximo, entonces, claro, consume más PC, como les decía, ah, probé el Cyberpunk 2000, en el 2077, anda fluido, fluido, ahora sí que anda fluido, fluido, pero, no sé subir gameplay de eso, muy bien, esos juegos para estar grabando, ya el Control, estoy jugando el Control para probar uno y no sé si subirlo al canal tampoco, bueno, ahora lo quedamos con el Norunner, bueno, el de Ponyas que no he seguido grabando, que no he subido ningún video todavía, pero el de Ponyas 2x3 lo grabo, probé el Quake 2, que lo tengo abandonado, que estaba asumiendo, el Quake 2 lo probé en la versión RTX, guau, se ve espectacular el Quake 2 en RTX, lo que no sé si en RTX está completo o es un demo, la verdad, ahí sí que estoy medio perdido, no sé si es un demo o es una versión completa, a ver, sí, yo no sé si me va a dar el combustible, la verdad, tengo una cisterna ahí igual, pero, vamos a ver si se ve, nada, sí, se ve un poco mejor lo que es el brillo, ya no se ve tanto la hoja de sierra acá, los bordes, ni acá, o sea, no está tan pixelado como antes, se ve un poquito mejor, sí, claro, en este juego no se nota, o sea, esta PC no se nota en este juego realmente, a ver, vamos a comprar el remoto, el de pared es más, este, el de pared es más liviano, no, a ver, este es más liviano, voy a ayudar a este, además como no tengo duda, no me importa si tiene mucha altura, en realidad, ah, y ahora para ir a, tú que ir ahí atrás, eh, voy por acá, no, o voy por acá, qué hago, nada, voy por acá, voy por acá, ya descubrimos esto a la vuelta, no, sí, cuando empezó a llover Felipe, recién estaba, estaba despejado, oh, te llevaste las vallas, eh, ¿cuándo fue que empezó a llover Felipe? oh, que el agazo, ah, a veces el agazo lo pega siempre, no importa el PC que tengas, es cuando cambias de vista, pega el agazo, pero es la primera vez, ya, después no lo hace más, es la primera vez, bueno, corre, o sea, lo de espejo que están ahí en el motor, me los veo como medio inútiles, ¿no? el de la derecha es más o menos, pero el de la izquierda, o sea, no, no sé qué onda con él, bueno, la vista interna de este camión, como que es media sosa, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué llamaban los videos? No sé si lo sigue haciendo el Jinkarma. No me puedo acordar ahora. Que le cerraba una ciudad y él derrapaba dentro de la ciudad. ¿Jinkahama o Jinkarma? No me puedo acordar. Yo lo miraba antes hace unos años. Ahora no. Lo hacía con un Ford Fiesta. No sé si lo sigue haciendo con un Ford Fiesta. No sé si lo sigue haciendo la verdad. Tendría que buscar en YouTube. Por acá no sé. Reparé el camión y no hice mierda en nada. En nada. No sé. Va. Vos lo hiciste Felipe. Vos lo hiciste. Yo no. Ah que sano eh. Vamos a dedicar por acá. No me inspira mucha confianza eso. La verdad. Ah. Antes tenía problemas grabando con un SSD que me pegaba micro cortes. O sea la grabación se veía bien pero el video después tenía micro cortes. Vamos a ver qué tal. A ver porque estoy grabando con un SSD. Ah que no me sale. Era un SSD Kingston de 960 GB. Vamos a ver. Ah que está jugulero el paso ahí eh. No sé qué pasó. Ah un desprendimiento por lluvia. todo está lloviendo ahora hay gente ahí? no hay animaciones eso lo pusieron en la puerta repuesto de vehiculo ladrillo tenemos ladrillo, repuesto de vehiculo solo este vamos a llevar chicos que predecemos 3 ya nos quedan todos y acá esto es entrega de algo cuando están en grani ahí en la cadena es entrega si vamonos Felipe, saluden los bloques en el piso hola Felipe que paso y ahora nos vamos por acá eso es un transformador si un transformador enganchado a todos los cables pensé que estaban enganchados solo a la farola olé esta Felipe esta, ya sabemos a vos igual te gusta el como ven la bocina de la resbani esperen un segundo esperen un segundo esperen un segundo yo se que a vos te gusta ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi tomate un taxi y volví al al final ahi ahi Felipe Felipe a ver esto como va 75 grados 65 ah esta bien ahi vamos a ver antes sabía como hacer de que me pusiera la memoria total ahora tengo 32GB y solo me esta marcando lo que usa y los otros 5GB que marca al lado no se, esta usando lo que usa casi 13GB esta usando ahora de RAM para el juego y los 5.165Mb que dice al lado no se la frecuencia no la pude poner el juego no se porque esta limitado a 60FPS no pasa de eso capaz que mi monitor porque mi monitor es de 60hz ehm los Watt que esta consumiendo el CPU y la memoria la grafica que no entiendo esta consumiendo 5GB pero la grafica es de 24GB me muestra 2.8 no entiendo como poner el máximo en el enlace error y la carga del CPU tampoco me muestra solo la carga de la GPU que es 86% la carga del CPU no encontre como ponerlo osea se puede pero me muestra los 16 núcleos yo no quiero ver los 16 núcleos quiero ver resumido en uno por eso acá me muestra la temperatura resumido todo en uno no la temperatura de cada núcleo no se si me explico son 8 núcleos de bajo rendimiento y 8 núcleos de alto rendimiento no se bueno una cosa es medio rara eh la descripción está en todo va a estar todo es un i9 12900KF una placa Asun Rock Street gaming e wifi la memoria RAM esto es para donde es esto? la memoria no me marca el punto amarillo la memoria RAM ah que yo no activé la la si ah porque es mas lejos es acá yo pensé que era acá lo más la memoria RAM es eh Kingston Fury 32 GB a 5200 MHz le activé el perfil XMP para que funcione a esas frecuencias no se si te pusieron esas frecuencias pero a ver me pareció excesivo ponerle 64 GB capaz que con el tiempo le pongo pero me pareció excesivo al igual que ponerle las memorias overclocked a 6000 MHz digo yo que se es como demasiado si ya con 16 GB los juegos van bien le puse 32 GB para el tema de la edición que la tarjeta gráfica va a estar volando para lo que es la edición de los videos lo va a hacer mucho más rápido por eso los 32 GB pero si esperemos esperemos difusivo vamos a ver que tal queda la grabación probé grabar en un M2 y en el M2 la grabación queda super fluida yo tenía problemas en los SSD entonces estoy probando ahora en SSD porque no quiero sobre exigir el M2 el M2 tengo uno para sistema operativo un Kingston Black de 1 TB para sistema operativo y programas nada más después tengo un Kingston básico M2 también pero de 2 TB para los juegos después tengo el que tenía antes un GB de 256 GB mira donde estaba el sistema operativo ese lo tengo libre que es donde estaba haciendo las grabaciones de prueba pero claro es muy chico entonces ahora estoy grabando en un SSD de 960 GB Kingston vamos a ver a ver que antes yo había probado en ese y tenía los micro cortes vamos a ver a ver y si no después compré otro también otro SSD de 960 GB también marca Netac Netac creo que es no la conozco la marca pero como estaba barato yo pensé y después para respaldo y después para respaldo de lo que es películas series y todas esas cosas compré un si ¿sabes si lo pronuncio o no? bien Sea Gate o sea un Sea Gate un Sea Gate de 8 TB y Surbibriam Surbyline para está hecho para videovigilancia pero como yo no quiero el disco para respaldo no lo quiero para sistema operativo nada no me interesa la velocidad del disco o sea que están en precio gente el espacio del pique si alguien le interesa comprar un disco duro mecánico barato compren de videovigilancia videovigilancia perdón que son baratos a ver si no le van a instalar sistema operativo no no repostar acá si no le van a instalar un sistema operativo no se caliente mucho la cabeza la velocidad a ver son 5400 RPM tampoco es tan mal en la velocidad yo qué sé si no pueden comprar un Western Digital Black que es de 7200 RPM pero yo lo veo bueno si es necesario y después tengo el otro el otro disco viejo el Western Digital Green de 2 Tera que ese 2x3 me daba problema tenía que estar desconectándolo el PC y reiniciar el PC después apagarlo volverlo a conectar el disco y volver a prender el PC y ahí quedaba pero bueno ahora en esta PC no me está dando problema capaz que estoy pensando capaz que era la placa el problema era la placa que me daba conflicto con el disco duro por las dudas voy a comprar uno de 4 Tera más adelante y tendré el de 8 Tera y otro más de 4 Tera o sea que serían 12 Tera de disco mecánico más 3, 4, 5 más 5 Tera de de o sea entre M2 y SSD una buena capacidad de de almacenamiento la verdad Ah, en la fuente compré una Seasonic Titanium 80 Plus Titanium, y que era, a ver, era como 1000W, no puedo acordar lo otro, pero, me está faltando algo ahora, no me doy cuenta que es. Ah, y el otro disco duro que tenía de 256GB, ese lo va a heredar un amigo, al igual que la fuente de 750W, Evgan, también, o sea, la hereda un amigo, o sea, que pasa a otras manos, se va a dar regalo por otro lado. Ah, por acá, no sé, estamos llegando Felipe, entre Pinto y Flauta, 20 minutos prácticamente, 22 entre Intro y Ending, 22 y medio, mamá, el tema es que estamos llegando, vamos arriba Felipe, eh, eh. Y Felipe, ¿qué te pareció? Primera grabación en PC nueva, no, sí, el brillo se ve un poco mejor, la textura, ya no se ve más la hoja de sierra, no sé si me explico a lo que es la hoja de sierra, que es acá, que se ve pixelado. Acá se ve bien, bien, bueno, acá se ve un poquito, sí, acá, acá, no sé si en el video, de repente, si lo están viendo en un celular, no lo van a notar. Si lo están viendo en una computadora y están viendo el video a 2K, van a notar un poquito acá. O sea, quizás el año que viene, a mediados del año que viene, me compre un monitor 4K y empiece a grabar los gameplay en 4K. Ahí, en 4K, ya creo que no se va a notar tanto la hoja de sierra, por lo menos yo la voy a ver. Aunque acá ya prácticamente es imperceptible la hoja de sierra, se ve mucho en el radiador, pero en el resto del camión tendría que hacer una captura y hacer zoom. Hablando de captura, vamos a la miniatura, vamos a sacar esto del OBS, ¿de dónde está? Acá, el OBS no, perdón, el MSI Aster Horror, ahí. Y voy a sacar la miniatura, gente, y enseguida seguimos con el video de hoy. Bueno, no hay mucho misterio, iba a cambiar la imagen, así iba a cambiar como que iba a cambiar el ángulo, pero no hay mucho misterio, o sea. Antes de ver el video, ¿qué haces un bichito acá pegado al monitor? No, que si te toco voy a manchar el monitor. Salí bichos acá, salí. La luz, después estoy grabando de noche y la luz atrae a los bichos. Es como cuando voy manejando en la ruta con el ómnibus, lo mismo, sé. Voy con las luces, los camineros prendidos y es como que los bichos se suicidan contra el parabrisas, porque vamos a ir para derecho de luz. Ahí va, bueno, vamos a seguir. Bueno, eh, Felipe. Ahí va. En el auto no me pasa tanto de los bichos, será por la curvatura el auto, el ómnibus como es más frontal, los bichos se dan que esto es una colilla. ¿Qué pasa hoy? ¿Se vino el verano y empiezan los bichos a andar en la vuelta? Salí de acá por allá, nada, nada por tu lado. A ver, vamos a seguir acá. Ah, bueno, esto creo que ya lo tengo agarrado, ¿no? Sí. Ah, porque vi dos más que lo agarré fuera de cámara, que creo que no los tengo agarrados. ¿Dónde la creo? Esto, estos dos reacondicionados y lapsus no los tengo. Los agarraré después de que fuera de cámara, porque acá no están. Ni reacondicionamiento ni lapsus, eso vendré después. O la resbaño, obviamente. O con algún tatarín para ir más rápido. Vamos, Felipe, eso. Ole, ole. Sí, anda por lo que quieras, Felipe. Me voy a usar los caminos, Felipe. Anda por lo que quieras. Va. Este camión es bueno, lo que es me parece es medio saltarín, pero es bueno. Ah, tiene poco depósito y consume bastante, la verdad. Para el tamaño que tiene, me parece que consume demasiado. Bueno, gestión de carga. A eso ya, ahora se entrega rapidísimo, ¿no? No hay lag de que le daba y tenías que esperar a entregar otro y le daba y tenía que esperar a entregar. Ahora es instantáneo, pa, pa, pa. Como era antes, no hay, cero lag. A eso ya voy a una entrega express. Te lo has ganado. 4.450, bueno, estaba cerquita, estaba cerquita. Gracias. Y estos dos que me sobraron los dejaré ahí en el campo, no, porque me molesta para cultivar. Capaz que lo dejo metido acá en la casa. El remolque, el camión capaz que lo preciso, pero el remolque lo voy a dejar acá por si llevo a precisar estos dos remolques. Me van a venir el pelo, la verdad. Vamos a ver, Felipe, ¿verdad? ¿Qué será eso? Yo pensé que era algo de abeja o de hormigas, pero no sé que son esos cómodos de tierra. Creo que lo he visto en películas, pero la verdad, ahora no sé, si alguien sabe, déjenmelo en los comentarios que vienen a ser esas cosas cónicas que están ahí. Esas dos cosas cónicas, o son fardos de heno, pasto, pero tienen una forma de acomodarse medio raro, porque yo los conozco como aquellos que están allá, los redontos, pero eso cónico ahí, ¿no? La verdad que me descoloco un poco, no sé bien qué. Agá, Felipe. Voy a bajar por acá. Y bueno, gente, con esto concluimos. Ah, sí, acá se ve si es heno, pasto, pero qué forma rara de ponerlo así. ¿Qué máquina hará eso? Porque yo conozco en la vida real la máquina que hace aquellos redondos, pero esto, acá, acá yo no he visto, o sea, por estos lados del planeta no he visto, así. Inciso, gente, un inciso, un extra que en el video anterior va. Ah, en el video que están viendo ahora, porque esto lo voy a agregar al video que están viendo ahora, pero para mí fue el video que grabé hace un rato, que dije que con el tatarín iba a venir a buscar estos encargos que aparecieron, que no los tenía. ¿Dónde era que estaban nosotros? Acá, estos de acá y acá hay más. Pasando por acá me apareció un nuevo vehículo descubierto, así que tenemos otra Chevrolet más, la tercer Chevrolet gratis que tenemos. Nos dieron esta Chevrolet y este remolque. Nada, gente, un inciso antes de terminar el video que están viendo ahora, que me acabo de ver, en vez de decir el video anterior, estoy diciendo el video que ustedes están viendo ahora, vengo del futuro, gente. Esto es un inciso. Así que, bueno, vamos a seguir este, voy a agarrar este encargo que apareció acá también, que es este, entrega de paja, que será esta bala de paja. Además, acá nosotros le decimos fardos de heno o de pasto, acá se llama paja, es lo mismo, es lo que comen las vaquitas cuando está el pasto seco o la, o la, o como sea, o el heno, como sea que le llamen en su país. Bueno, lo que crece es el piso, el pasto, la hierba, bueno, cuando esto se guarda para el invierno, por lo general, para que el ganado tenga para comer. Así que, bueno, creo que por acá no hay, ah, sí, acá hay un pedazo, pero acá creo que no hay ganada igual, o sea que es lo mismo que ganada. Miren todos los encargos que tenemos para hacer, eh, antes de pasar al otro mapa, tengo que hacer todo esto. Por lo menos yo quiero, antes de pasar al otro mapa, quiero hacer todo esto. Es una banda de encargos mal, pero bueno. Continuamos con la programación Avit o Avit. Bueno, gente, no la mareamos más. Esto fue todo por hoy, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias por ver el video.